¡Qué filero, güey! ¡Tan cabrón, güey! No, si ya subió uno ya... ¿Y eso? ¡Ande, güey! ¡Te acuchillé como...! ¡Te di! ¡No, no, no, no! ¡No puede ser, chau! Ya. ¿Le doy? ¡Déjame, le mando el metal con este pendejo, güey! ¡Uno! ¡Es Michael! ¿No es esa infatal? ¡No, reconozco! ¡Ya! ¿Quién dispara de ahí, güey? ¡Ah! ¡Ya! ¡Llegamos, llegamos, llegamos! ¡Hay que decirle al Banshee, güey, que haga una reta con los DRX! ¡Aaah! ¡El maldito, güey! ¡Ah, culé, te ahorita y chile! Bueno, aunque... ¡Este DRX parece que no se sabe mover! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tachillón! ¡Me quitaste la chapa, güey! ¡Te pasaste de verga, güey! ¡Ja, ja! ¡Ey, güey! ¡Con pura pinche cuchillo, güey! ¡Ya! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Ah! ¿Por qué no me hicieron? ¡Vamos, vamos, usted! ¡Estás viendo! ¡Pero cuchillo, güey! ¡Aaah! 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 ¡A la verga, puto! ¡A la verga! ¡A ver, vato! ¡Le apreté por equivocación al... ¡No, no, no! ¡Qué es la pendejo! ¡Está borrando usted! ¡Está borrando usted! ¡Está borrando usted! ¡Está borrando usted! ¡No, vato! ¡Me están sudando las manos! ¡No vale esta partida! ¡Ya! ¡La agarramos! ¡La agarramos! ¡Inche, inche, parón! ¡Eh! ¡Inche, pocitronio, güey! ¡Ándala, güey! ¡Ah, güey! ¡Aaah! ¡Andala, güey! ¡Ah, güey! ¡Vá, no, para arriba! ¡Qué onda, me corteando ahí! ¡Está las orillas del mapa! ¡Anda corteando a un güey! ¡ija, ja, ja! ¡Ah, qué merga, güey! ¡Fishorkia, la verdad! ¡ nothin ucb Xiorkia! ¡W엽, no! ¡Pis perpetrano! ¿Qué pedo con eso, güey? ¿Qué dice last night? Eh, no sé, güey, pero... ¡No, güey! ¡Es como fatal, pero...! ¡Cincuenta veces menos que yo, sabes?! Ay, pero como... De hecho, es más, yo soy el fatal de los ATMX, güey. ¡Cállate a la verga, güey! Voy a grabarte, voy a grabarte. El cidón de los ATMX es el Positron. Sí, ahí, ahí, ahí. No me muevas el tú y si Positron, güey. Va a morir, no me va a morir. Ah, vato, expulsa al X3M, güey. Esos, güey, como me caen hasta las bolas. Sí, con el cazo, no. Ah, es que me tengo que salir, por su tarde, güey. Ayudemos dos mensajes, güey. Que si ponga las pilas o lo saco a la verga. Pinche edad, güey. Hay un X3M, güey. Hay un X3M aquí, güey. Sí, güey. Ah, saco a la verga, güey. Sáquenlo a la chingazo madre. Sí, güey. Qué mal es el cero. No lo conozco, pero la chingazo madre, güey. Yo no conozco a nadie y no tengo... ...de privilegios. ¡Ah! Déjate, perra. ¡Tiro! No, no tengo una espalda nomás, güey. No, mira, se frenó la güey. Así es. ¿Qué divertido qué? Es que nosotros no nos fijamos en los stats, de hecho. No somos... Yo no me apuñalo al Darko. Jugar a cuchillitos está cabrón, güey. Lo de nosotros, lo divertido es burlarnos, hacer t-bag y... ...burlarnos de los que... ...burlarnos de Darko, güey. ¡A verga, güey! ¡A verga, güey! ¡A verga, güey! Es la carrera al Darko. Yo a hacerle bullying. Es que... ...me quité porque estaba en ese güey. ¡Ah, verga, güey! ...bueno, su medicina ahí. ¡Ah, culeto, güey! ¡Rijazo, güey! ¡Varga, güey! Me voy contra Positronio, güey. A la bestia, güey. Estoy bien culo. ¿Por qué te vas contra Positronio, en vez de contra mí, chavo? Es que Positronio es Positronio, güey. Y... ...como que es más papa, la verga, güey. No lo sé, güey. ¡Eh, qué estoy esperando! ¡Ahí te voy a estar disparando! ¡Qué pues, Positronio! ¡Este güey le ha dejado su deflación! ¡Vólalo! ¡Tácalo! ¡A otros pendejos que ande carando el palo, güey! ¡A la verga, güey! ¡Excúlsanlo! ¡Wey, qué pedo, güey! ¡No, se acaba de meter, güey! ¡Dile, güey! ¡Mátenle un mensaje! ¡Flexion, nivel 9! ¡Vale, verga, güey! ¡Lo malo es que cuando... ¡No! ¡Vale, verga, güey! ¡Me tengo que hacer el día de la partida, güey! ¡Pos, Carlos! ¡Eh, no, mami! ¡Dándelo un mensaje, cabrones! ¡Dile, culero! ¡Flexion, inútil, estúpido! ¡Yo no voy a aparecer hasta que ese güey se vaya, güey! ¡Dile, culero! ¡Te expulsame, güey! ¡No voy a bajar hijo de tu pinche madre, eh! ¡Aquí estoy parado en el medio, culero! ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! ¡Me voy a mandar un mensaje! ¡Me voy a mandar un mensaje, güey! ¡Es que no te acaso, a verga lo caco a la chingada, güey! ¡Pole only the night, güey! ¡Pole only the night, en inglés! ¡Pole only the night! ¡Pole fuck you, bitch! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pole en inglés! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Para donde, dale, para donde! ¡Para donde! ¡Vete mucho a la Shade! ¡Está espagando aquí por la espada, culero! ¡Solo cuchillo, inútil! ¡Eh, Esmael! ¿No se te están dañando las estadísticas? ¡No, güey! ¿Por qué? ¡Aquí no, güey! ¡Pusa para que no se nos chingan las estadísticas, güey! ¡Ya cubre el co... ¡Ah, chingazo, madre, da! ¡Qué pedo! ¡Ya había cuchillado al otro, no sé ni cómo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La cuchillani estaba como a 40 metros de ese vato! ¿Ya sacaron la vez de útil? ¡Ja, ja, ja! ¡Entrale, farol! ¡Entre! ¡Ehhh! ¡Pues por la policía, no! ¡Ahhh! ¡Punche, ichipadarol, eh! Y luego dice el positronio ¡Me mareo con la tele de 50 kilgadas! ¡Ah, no! ¿Es ilegal marearte o qué? ¡MORRE, MARE! ¡MORRE! 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 ¡JESIO! ¡A la veria, bebe! No estaba, salvo yo, bebe No estaba salvo, bebe Last�ga�를 De elections Los meltdowns turban ¿Tienes seguro que está afrontada de mí? ¡Ah! ¿V Confuse el lectoré? Fftx ¡Eh vato! Y tus paroles Pues mña Soy DINDAY